¿Quién es? Hola. La mano, por favor. Hola, saluda. Oye. Hola. Hola, dame la mano. ¿Te gusta tu pato? Sí. ¿Cierro la puerta de afuera? ¿Ya cierro la puerta o te vas a salir afuera? Uy, no me choque. No me choque, por favor. Ay, no me choque. ¿Quién te compró el patito? Al chiché. ¿Al chiché quién le compró? Papito. ¿Papito? Sí. No, te compró el papi pato. Papi pato. Sí. ¿Sí lo amas? No. ¿Al papi pato? Sí. ¿Mucho? No, niño. ¿Mucho? Niño. Niño. A ver, a ver. Maneja el patito. Maneja. A ver. A ver, a ver, a ver. Eso. ¡Uy! ¡Uy! Uy, ese patito. ¡Uy! Se va el niño, se va el niño. ¡Eso! ¡Uy! 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 ¡Uy!